El Pugil Cubano 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 Te pregunto esto, ¿hay desayuno antes de esta corrida? Bueno, no amigo Ari, eso lo dejamos para después del baño De aquí cuando terminamos Vamos al hotel, él se daba y yo también un buen baño de agua caliente Entonces después salimos a desayunar Sí, porque aquí ocurre lo siguiente, que trabajanlo vos, trabaja tu familia y trabaja vos En ejercicio tú sabes que cuerpo sano, mente sana Claro que sí Baby, termina la corrida Viene el baño, como decía recién Salcedo Luego el desayuno, ¿qué es el desayuno? Bueno, el desayuno o bien vaya un bistec Pero solo, sin grasa y sin pava y nada Seco solamente Son ricos los vistes nuestros, ¿viste? Cómo no, si yo quiero ver si me llevo un vacuno, por cierto Para que no cae el verde y nada Luego eso, el descanso, se me ocurre Bueno, duermo una media hora, una hora y eso Para descansar el electropeo del tránsito Entonces ya me levanto ya de las 10 y media a las 11 del día Para prepararme para ir al gimnasio Seguí saltando 10 y media a las 11 del día, ¿luego qué viene? Después a las 12 vamos para el gimnasio de Luna Park Trabajamos los reglamentarios diarios De acuerdo a como lo necesitemos De ahí entonces ya después que terminamos Como a las 2, 2 y media a las 3 vamos y almorzamos Hacemos otro almuerzo, yo y él Porque yo ahora no desayuno, ya tengo por costumbre eso Él sí, pero yo no desayuno hasta después del training Almuerzo fuerte Salcedo, ¿luego de eso qué ocurre? Luego de eso nos distraemos un poco Estiramos las piernas y hacemos el tiempo para ir a dormir Y nos retiramos a dormir Hasta el nuevo día Sabes una cosa, nosotros también nos tenemos que retirar De este lugar tan lindo que es La Costanera Bueno, muchas gracias amigo Aria Y un saludo a los fanáticos argentinos Y gracias al Canal 13 por brindarnos esta oportunidad Y así dejamos en La Costanera A esta simpática pareja de cubanos Que hoy viven en Venezuela Y que han venido aquí a la Argentina Y que han ganado toda nuestra simpatía Todo nuestro afecto Sobre todo